Me sentí muy bien, la verdad que el equipo me recibió bien, me sentí muy a gusto toda la temporada. Gracias a Dios me pude mantener saludable, que es lo que uno busca. Gracias a Dios pude aportar mi granito de arena para terminar bien la temporada y estar en la fiesta de los play-offs. Lamentablemente no se dio el resultado como queríamos, pero gracias a Dios aquí estamos contentos con Jackie. Muy buena persona, la verdad yo no tenía el gusto de tratarlo tanto hasta ahorita, pero gracias a Dios ya tuvimos nuestras primeras pláticas y gracias a Dios se da muy buena química y esperemos que así siga y obviamente seguir trabajando conforme pasen los días y las semanas para poder ponernos a tono para la liga. Como tú dices, gracias a Dios pude madurar un poquito, un poquito más. Yo siento que tenemos una deuda muy grande para aquí con la afición. Siento que les debemos, o les debo yo también mucho desde que yo llegué aquí, deberles un campeonato y vamos a ir con todo por ahí. Sí, sí, en algún momento yo creo que podría adoptar ese rol, ¿no? Siento que pues tengo las condiciones para hacerlo, solamente este... Pero obviamente esto se trata de resultados, ¿no? Se trata de resultados y eso es lo que buscamos. Yo creo que están muy bien, yo creo que viene mucha gente obviamente que acaba de firmar para Estados Unidos, que viene subiendo, que viene madurando. Y pues obviamente yo como, bueno, no me considero todavía un veterano, pero siento que con la poca experiencia que he adquirido puedo tratar de ayudarlos un poco a que mejoren mentalmente y obviamente pues en sus condiciones en el campo. Que obviamente gracias por el apoyo siempre que he recibido de ustedes, que los esperamos aquí en el estadio para que nos sigan apoyando en busca del ansiado campeonato. Puro Yaquis.